Día 5, sí creo que es día 5 Es hora de las voces Si bien todavía quedan por grabar las guitarras de Manu Hay muchas cosas que ya se pueden grabar Porque todos los temas tienen una maqueta anterior Entonces hay cosas que ya están grabadas La razón por la cual no hay nadie acá Es porque en realidad no va a ser todo en un día O en un fin de semana como hemos hecho con las otras grabaciones Así que por eso mismo no sé si este es realmente el día 5 O si va a ser el día 6 La luz es terriblemente mala ¿De acá? Sí Así que vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!